y qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en el nuevo modo zombies chavales y bueno vamos a ver qué tal es yo he jugado unas partidas vamos a tirarnos por aquí y voy a ver unas curiosidades que quiero saber si que es ciertas y a ver si que también no es vamos a comprobar puños puños zombies puños vengan vengan vamos a llevarnos como un ejército de zombies a ver vengan por mí huyendo de zombies vamos son lentos hermanos son relento vamos a ver este poco de zombie que tenemos acá vengan por mí a ver vamos a ver si que encontramos lo que le he dicho no hasta la vez el encuentro pero vamos a abrir esto boom esto ahora cuestión son zombies y acabo de encontrar lo que yo quería lo he visto y son mis malditos no me van a hacer daño por atrás bueno esto es lo que estaba buscando miren esto es como un muñeco de nieve pero malo feo y son mis condenados déjeme en paz está amaneciendo está amaneciendo chavales no me haga que hay ciclo de noche y día déjeme 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 vaya esto esto quería miren con este modo puede usted conseguir hartos bastoncitos cada vez que consigan un muñeco de de nieve así todo como zombie un bueno eso es lo único lo único muñeco de nieve que hay aquí pero bueno vamos a seguir buscando más muerto que bueno que estoy hecho para este juego también servirá este muñeco de nieve yo pensé que eso la vida de los otros muñecos de nieve y también la vida de este vamos a ver si que también se puede hacerle daño no no esto no sirve porque no sirve es imbécil bueno ese no sirve vamos a buscar otro muñeco de nieve o vamos a darle a machete machetazo vengan 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 que le voy a hacer puré de zombie vengan vengan 230 le hice 230 vamos a dañar este de aquí vamos a destruirlo da mi amorcito eso me dio más cuánto otro más solo uno en uno en uno no dan nada más yo pensaba que iba a dar unos que otros 234 así no que nada esto no tampoco no me van a dar dulces salto salto a la valla allá allá hay otro chao no me interesa y se lo dañamos de un francazo en la cabeza vamos a ver qué me dio que me habrás dado chaval cuidado me cae el cedro con darnos en la cabeza me dan este paletitas bueno chavales ya sólo falta una persona para matarlo y no quiero matarlo así así tan rápido porque si es muy fácil matar en este modo quiero por lo menos demorar otro poquito más y aquí viene un zombi muere perro muere perro muere ahí está pensaba que no le había dado pero aún no ya muere vamos a buscarlo ese pendejo ese chaval hostia 200 hostia chaval me quiso matar no 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 bien uff se puso emocionante a lo último y lo alcancé a matar ya me quedaban nada nada de vida absolutamente nada aquí el vídeo de hoy espero que les gustó y si fue así darle un buen like y nos vemos en la próxima adiós chao chao y y y y y i y y y y i